Para el próximo viernes 16 de febrero, Fenalco Sur de Santander trae a San Gil un seminario de actualización tributaria dirigido a empresarios y contadores públicos de la región. Esta actividad es tanto para afiliados como para no afiliados. Las inscripciones están abiertas a través del 724 58 18 para quienes deseen hacer parte, va a ser desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde con un precio súper asequible. Pueden participar afiliados y no afiliados, va dirigido para contadores, revisores fiscales, empresarios y personas que por supuesto quieran tener esta información a la mano, pues una invitación que hace Fenalco Sur de Santander en este plan de formación. Dentro de las temáticas que se van a tratar en este seminario pues está todo el tema de la actualización tributaria, pagos en efectivo, servicios hoteleros exentos en IVA, nueva clasificación de contribuyentes, régimen sancionatorio reducido, facturación electrónica, NIF, conciliación contable fiscal, entre otros temas. Es bastante interesante, muy muy económico y pues podrán tener, repito, toda la información a la mano este viernes.